El mío es una película que se llama Faro No Es una urana y es demasiado buena ¿Sabes por qué? Ay, no era tan... Que echame esta bolsa, de atrás Que sin manos no puedo ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Listo! Dile mío, compre el tramo No, no, compre el tramo Si nada más siga el polvo ¡Celere, acelere! ¡Celere, acelere! ¡Venta doble! ¿Para qué, para allá? Seguimos por aquí, nos vamos por la calle Está más cerca de la torre ¡Ah! ¡Sigue a mi voz! Ja, ja ¡Para irnos a llegar! ¡Para irnos a llegar! ¡No! No ¡Suscríbete! ¡Hul! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!